Como ayer esperabas lento, tu cansancio te mantenía en pie. Bien distraído buscas ojos de filo viejo, sol a pico en tu soledad, quemando entrañas tu hambre está. Quizás alguien te llame gurí, gurí triste que no conoció mamá. Mojones sordidos que hurgas, abandonados espejo de vida, mezcla vital de humanidad perdida, te duele tu alegría fugaz. Música Saiterrante en busca de destino, impulso terco que recibe cierto, sin conocer el tensador enemigo. Intuye ser una piedra más en el desierto, tu boca muerde vida seca, está sedienta de luces claras. Cambiantes ternuras de caricias, sincera dignidad de niño sin respuesta. Lento buscas, tú vas soñada, pateando estrellas en la fría madrugada. Mientras el tiempo lento me desgarana, Tito, gurí triste que no conoció mamá. Sol a pico en tu soledad, quemando entrañas tu hambre está. Quizás alguien te llame gurí, gurí triste que no conoció mamá. Sol a pico en tu soledad, quemando entrañas tu hambre está. Quizás alguien te llame gurí, gurí triste que no conoció mamá. Quizás alguien te llame gurí, gurí triste que no conoció mamá. La, 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 la...